Buenos días, Ecomundo. 4RD, jueves 13 de agosto del 2015. Crece la inquietud mundial ante la continua devaluación por tercer día consecutivo del yuan en China. Las principales bolsas de valores, tanto en Asia como en Europa, París, Madrid, Frankfurt, Londres, se vieron afectadas de manera importante, al igual que en América Latina. Y este hecho indiscutiblemente que también ha puesto a pensar a la Reserva Federal frente a la posibilidad de un aumento de los tipos de interés. Este cambio sucesivo de la moneda china trae repercusiones importantes porque ha comenzado a poner en duda las posibilidades de que se sostenga la tasa de crecimiento de China del 7%. Y esto podría implicar una caída del crecimiento del PIB en Estados Unidos de 0,7% y en la eurozona de 0,4%. Por supuesto, en América Latina, en el día de ayer, México hizo un reajuste de su PIB y va a crecer en torno, estaba estimado cerca de un 3%, va a crecer entre 1.7 y 2.5. Pero los países que están en la costa del Pacífico, que son los que menos han sido afectados en el pronóstico de CEPAL de 0,5%, sobre todo por el impacto de China en América del Sur, se van a ver todavía más afectados. Estamos hablando de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No digamos, por supuesto, de Brasil, que estuvimos comentando en el día de ayer y que impacta alrededor de 40.000 millones de exportaciones de China. ¿Qué ocurre? Que el abaratamiento de las exportaciones chinas hacia los diferentes mercados, que es lo que opera una devaluación, hace más baratas las exportaciones y hace más caras las importaciones. Esto va a tener un impacto importante. ¿Por qué? Porque hay una clase media china que ya consume productos de lujo y esos productos de lujo son aportados, sobre todo, por el principal socio comercial de China, que es Europa, y al mismo tiempo por América Latina, en términos de suministro de materias primas, minerales, petróleo, de manera importante, y alimentos, que es uno de los puntos importantes, al igual, por ejemplo, que la soya. De forma tal que esta situación, al mismo tiempo, por ejemplo, impacta las acciones de importantes empresas de punta mundiales, como por ejemplo Apple. Las ventas más importantes de iPhone fueron justamente en el mercado chino y una situación de apreciación de la moneda china indiscutiblemente que impacta, recorta las ganancias y obliga a aumentar precios a Apple. Una situación adicional se presenta en el caso de Brasil, que tiene un impacto en sus exportaciones. Al abaratarse China, pues esto impacta indiscutiblemente las posibilidades de exportación de Brasil, que en este proceso de reorientación de su política económica es muy importante. Pero al mismo tiempo en Corea, por ejemplo, en relación al WOM, y es que la telefonía celular Corea tiene un impacto importante en el mercado. Al mismo tiempo en Japón, con las exportaciones de automóviles y otros productos. De manera que este impacto de la devaluación y los temores de que este proceso pueda continuar pueden tener un impacto todavía más negativo sobre las posibilidades de recuperación de la economía mundial. Vamos arriba y volvemos en breve. Ecomundo, ojalá, 4RD. Gracias. 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 Lo vemos que China tiene mil millones de habitantes. y este proceso ha permitido que 500 millones de chinos hayan abandonado la pobreza extrema. De esta forma China ha pasado de contar con el 2% del PBI mundial al 16% del PIB mundial. China orientó su modelo sobre todo a las exportaciones se fundamentó en bajos salarios constituyéndose en una fábrica del mundo hacia donde iban todas las transnacionales a encontrar las posibilidades de rentabilidad. El salario medio se triplicó y el tipo de cambio se había mantenido apreciado en un 25% frente al dólar. Sin embargo, se ha operado una pérdida de la competitividad y esa pérdida en la competitividad lo que obliga es a que China introduzca nuevos cambios en la tecnología, en el diseño y en la diferenciación de productos para poder incrementar las exportaciones con el impacto de las medidas de evaluatoria. De manera que hay una paradoja entre la tendencia hacia un modelo basado en el consumo ante la crisis del euro y vemos cómo se relaciona el yuan con el euro y el modelo de crecimiento basado en exportaciones. Esta situación al mismo tiempo se había mantenido con un financiamiento barato y esas tendencias son las que en un momento dado han tenido un freno ante la imposibilidad de sanear todo el sistema bancario. China recurrió a un mecanismo de inflar y estimular las inversiones de bolsa de los particulares y esto es lo que ha operado un pinchazo en la bolsa de valores de China y que se haya reducido a menos de la mitad y que un terzo de los inversionistas hayan salido del mercado. Muchas gracias Ecomundo, ojalá cuatro es reda. Será hasta mañana cuando volvamos con ustedes. No le cambie, cita cultural. No le cambie, cita cultural.